Soy Edgardo Vindeli, director del ciclo de licenciatura en comercio internacional. Proponemos completar tu formación a partir de tu carrera terciaria y darte las herramientas que las empresas y el mercado están solicitando. Nuestros profesores tienen el profesionalismo y la experiencia para poder transmitirlo. No lo dudes, acercate. Te esperamos. ¡Gracias!